Hoy presentamos a Luis Alberto Durán, un ingenioso fabricante de tamales en Curití Santander. Hoy quiero contarles que gracias al kiosco Vivi Digital, me convertí en el protagonista de esta historia, que nace de mi hermoso pueblo, Curití Santander. Yo empecé a conocer los servicios del kiosco por Mariluz Álvarez, la gestora de aquí de la vereda El Placer. Ella me invitó a la escuela que allá donde está el kiosco digital, y ella me comenzó a enseñar cómo se adentraba uno a una página, cómo se buscaban las cosas. Mi Diosito es tan grande que apareció el kiosco digital. Hoy en día, bendito Dios, me siento feliz con mi señora y mis hijos. Le explicaba sobre qué se trataba el kiosco Vivi Digital, entonces el mío que le interesaba. Entonces una tarde subió, yo le expliqué cómo, primero que todo él no sabía cómo era aprender un computador, entonces le dije cómo era, le fui explicando poco a poco y entonces, pues ahí él buscó videos de cómo hacer los tamales, que a eso él venía. Buscando en las páginas de YouTube, de Internet, es decir, ahí se encuentra de todo. Los resultados que ha obtenido son muy buenos porque ahora las ventas de tamales han subido mucho, la producción ha aumentado y gracias a eso él ha tenido mucho beneficio para la familia. Recuerda, Internet a un paso de tu casa. Tecnología en la vida de cada colombiano. Vive digital. Vídeo. 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 Vídeo.